Raúl Romero, diputado del Cesar, ve con preocupación que sólo ocho municipios del Cesar fueron beneficiados con el programa de desarrollo con enfoque territorial conocido como PDET, el cual es un instrumento de planificación participativa que busca definir las visiones a futuro y proyectos prioritarios de las comunidades más afectadas por el conflicto armado. La inconformidad que tengo y la molestia que tengo es que ese decreto 893 de 2017 con el cual el gobierno nacional determinó los municipios PDET en el país, en el Cesar solamente tenemos ocho, pero me parece muy injusto que no hayan incluido municipios como Curumaní, como Pailitas, como Pelaya, como Tamarameque, municipios que hoy siguen siendo afectados por el conflicto armado. Hace poco el ELN hizo un paro armado en el cual allá fue donde se sintió fuertemente este paro. Siguen estos municipios afectados por el conflicto armado, sin embargo, hoy no tienen el privilegio de estar con el municipio PDET. Digamos que con esto no beneficiándose de unos recursos importantes de regalía que son alrededor de 1.5 millones en todo el país, que más o menos por municipio en el bien podrían estar invirtiéndose alrededor de 15 mil millones de pesos que servirían para resarcir ese daño causado por este conflicto de más de 40 años. Entonces hoy estoy invitando a la bancada parlamentaria de todo el departamento del Cesar para que unamos esfuerzos junto con nosotros los diputados y le exijamos al DNP que revise para que estos tres, cuatro municipios del centro del Cesar, incluso Chimichagua también, queden como municipios PDET y puedan allí beneficiarse de esos recursos de regalía que están alrededor de 1.5 billones de pesos. Si uno revisa ese decreto 893, encuentra que las variables que tomó el DNP para escoger estos ocho municipios son variables que están muy obsoletas. Para el año 2005, resultados del DANE, año 2005, que obviamente las situaciones han cambiado. El número de víctimas allí no obedece a la realidad que sufrieron estos municipios que hoy reclamo yo que se han incluido dentro de los PDET. Entonces sí, sí se puede revisar estos municipios porque considero que las variables que se tomaron para la escogencia de estos municipios no fueron las más adecuadas ni las más actualizadas. Es de anotar que el representante de la Duma del Cesar no pretende que los municipios ya elegidos en este programa sean retirados, sino que las poblaciones antes mencionadas como Pailitas sean incluidos y beneficiados con este proyecto que fue ejecutado por una duración de 10 años. Quiero aclarar también que no estoy en contra de los ocho municipios que hoy del departamento del Cesar están como municipios PDET. No, lo que yo exijo es que se incluyan cuatro municipios más dentro de estos municipios que gozan hoy de estar en el PDET porque es que en realidad el departamento del Cesar le aporta mucho al Estado en cuestiones de regalías, en los recursos de regalías y no es justo que solamente tengamos ocho municipios de los 25 que hoy tiene el departamento. Entonces, ojo, aclaro, no estoy en contra de los ocho, simplemente lo que quiero decir es que deben incluirse cuatro más para que por lo menos tengamos 12 municipios como municipio PDET.